Quiero darle una vez más, gracias a Dios, nuestro señor, no me cansaré, a ustedes querido público televidente que por 35 años nos han seguido apoyando y desde luego a las agrupaciones y a los artistas que vienen a Colorinas Night Show. Quiero agradecerle a ustedes de manera personal la aportación que le han dado a este programa para poder ayudar yo a personas que más lo necesitan. No es fácil durar 35 años en la televisión, no es fácil, si fuera fácil otras cosas fueran. Bueno, yo quiero también ser agradecido y dedicarles un programa a todos ustedes el día que ustedes pongan la fecha de abril. Claro, estamos. Ustedes van a decir, si ustedes quieren traer a alguien más, tráiganlo y si no, el programa es completo para ustedes en agradecimiento. Es un trato, ya estamos. ¿Con cuál vamos a cerrar? Vamos a dedicarles con muchísimo cariño a ustedes una canción que bueno no puede faltar. Para el enamorado de enamorados, Colorina, para ti con muchísimo cariño, para Nash. Pues bien, Javier. Ay, gracias. Ustedes la conocen, vamos a cantar juntos, se llama Tu Eterro Enamorado. Lo dice, venga. El enamorado. Muchísimo cariño. A todos mujeres hermosas y bellas, me agradezco a ustedes más en estas canciones tan bonitas. Con muchísimo cariño. Para toda la gente romántica y en casita, vamos a recordar este tema. ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara, ser zafana de seda que tu cuerpo hermoso enreda? ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara, ser zafana de seda que tu cuerpo hermosa? Para acariciar tu cara Ser esa fanada de sedar Que tu cuerpo hermoso enreda Quiero ir a la luna Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Ser el sol que te levanta Quien toque tu piel Quien muera tus labios Quien te acaricia amor Ser el eterno enamorado Quisiera ser Dios Quien muera tus labios Quien te acaricia amor Ser el eterno enamorado De tu corazón Como quisiera Tenerte entre mis brazos Para decirte Lo mucho que te amo Y que yo Que yo soy Y por siempre seré Tu eterno enamorado Tu eterno enamorado Quien te acaricia amor Quien toque tu piel Quien muera tus labios Quien te acaricia amor Ser el eterno enamorado Quien te acaricia amor Ser el eterno enamorado De tu corazón De tu corazón De tu corazón Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor Quien te acaricia amor